La cabritilla y el lobo Érase una vez una cabritilla que, una preciosa noche de primavera, se quedó tan tranquila pastando en un prado mientras el rebaño de ovejas y cabras, al que pertenecía, volvía con el pastor al pueblo. ¡Mmm! ¡Qué hierba más tierna! Decía entusiasmada mientras mordisqueaba el delicioso manjar. Tan distraída estaba que no se dio cuenta de que alguien la espiaba muy de cerca. Bien oculto entre unos matorrales. De repente, una figura negra, con una enorme boca llena de afilados dientes, se abalanzó sobre la despistada cabritilla. ¡Mmm! ¡Menudo susto se llevó! Al ver al lobo, la cabritilla se echó a temblar. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué estás haciendo tú aquí, desvergonzada? Preguntó el lobo con su potente bozarrón. ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo solo estoy comiendo un poco de hierba! Balbució la cabritilla muerta de miedo. ¡Pues aquí no puedes estar! ¡Este prado es mío! ¡Y esta hierba también! Gritó enfurecido el lobo. ¡Bien! ¡Me iré ahora mismo! ¡Lo siento! ¡No sabía que el prado era tuyo! ¡Perdona! Dijo la cabritilla con voz entrecortada. ¡Tú no te irás a ningún sitio! ¡Aú! ¡Aulló el lobo! ¡He salido del bosque porque tengo un hambre terrible y, aunque no eres gran cosa, podrás calmar un poco mi apetito! La pobre cabritilla comprendió que de nada le serviría intentar huir, así que decidió pensar con rapidez para actuar con ingenio. ¡Poderoso lobo! Se atrevió a decir la astuta cabritilla. ¡Reconozco que soy demasiado pequeña para que puedas quedarte satisfecho! Y tu cena va a ser más bien escasa. Aunque sé que me vas a comer de todas formas, me gustaría que pudieses completar tu banquete con un delicioso postre. Un postre que hay muy cerca de aquí. ¿Un postre, dices? Preguntó el lobo feroz relamiéndose. ¿Así es? Contestó la cabritilla con tranquilidad. Si quieres, yo misma te llevaré hasta donde se encuentra esa exquisitez. De acuerdo, pero espero que no sean frutas. ¡A mí no me gusta ninguna fruta! Añadió el lobo bastante malhumorado. No, no son frutas. Ya sé que no te agrada la hierba tanto como a mí. Ni las hojas, ni los frutos, ni nada que tenga que ver con las plantas. Pero esto es algo riquísimo. Sé que te va a encantar. Por eso te lo propongo. Dijo la cabritilla fingiendo un gran interés en complacer a su enemigo. ¡Pues vamos ahora mismo! ¡Deprisa! ¡No hay tiempo que perder! La cabritilla echó a andar a paso ligero junto al lobo, a quien llevó hasta la orilla de un río. Allí, en medio del agua, se veía reflejada la luna. ¡Ahí tienes tu rico postre! ¿Ves cómo no te he engañado? ¡Se me hace la boca agua! ¡Es el queso más apetitoso y más grande que he visto jamás! ¡Tiene que ser un verdadero manjar! Pues tuyo es, para ti solito. Dijo la cabritilla. ¡Me apoderaré de ese queso inmediatamente! Y sin pensárselo dos veces, el lobo dio un salto y se zambulló en el río. Pero ¡ay! El feroz animal apenas sabía nadar, y la fuerte corriente lo fue arrastrando río abajo mientras gritaba desesperado. ¡Aú! ¡Socorro! ¡Que me ahogo! ¡Que alguien me ayude! Pero la pobre cabritilla nada podía hacer. Entonces echó a correr todo lo deprisa que pudo, y desapareció en la oscuridad de la noche. Cuando por fin se sintió a salvo, la cabritilla se detuvo y, todavía temblorosa, miró hacia el cielo estrellado. Allí arriba estaba la luna, su salvadora. ¡Uf! ¡De buena me he librado! Musitó. Luego, la cabritilla se dirigió al corral en el que dormían sus compañeras. Al amanecer, volvería con ellas al prado, donde crecía la hierba más fresca y más tierna de toda la comarca. Tanto en el pueblo como en sus alrededores, se canta una canción con la historia de la ingeniosa cabritilla. Estaba una cabritilla, pasando en un verde prado, decía ¡Ve, ve, ve! Pastando en un verde prado, cuando apareció un lobo. Menudo susto le ha dado de ti, ¡Aú, aú, aú, aú! Del peligro se ha librado.